Ya, ya, ahora sí, ya, no hablamos mucho, ya, empezamos, semana cuatro, semana cuatro, hoy día la flecha, la flecha, 25, Semana Santa, claro. Bien, ya, propósito, propósito, ya, este, escribir y leer en números romanos. Muy bien, papito, el número romanos. ¿Sí? ¿Me equivoco? Ya. Pensando que el temana, cuando es derecha se reza y cuando es izquierda se suma. Ahorita lo vamos a hacer, papito, ahorita van a aprender con un jueguito. Andan nomás, ya. Miren, aquí las letras, a ver, la letra I vale. Uno. Uno, la letra V. Rata. No, ¿cómo que rata? No es rata, hijito. La letra X. Un valor que valga cincuenta. L. L. Muy bien. Un valor que valga cien. C. C de casa, C de casa. Listo. Un valor que valga quinientos. D de campeón. Listo. Claro, I.M. vale mil. Ahora, hijito lindo, el único detallito, el único detallito es este papito lindo, ¿sí? Que para este lado, un ratito papá, no estés bailando. Para este lado un valor menor resta. Ya, Fabricito, cálmate papito. Y para este lado un valor mayor. Valor, ah, perdón, valor menor, valor menor, ¿qué hace? Suma ya, papitos. Ya, ese es todo el jueguito, ese es todo el jueguito, ¿ya? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Copien, por favorcito, del cuaderno. Copien, por favor. Ya, dime, dime, te escucho, Renatita. No, en este caso, lectura y escritura de Romano, solamente suma y resta nomás tesorita. No, claro, multiplica los números, pero ahorita estamos aprendiendo a leer y escribiendo más romanos. Claro. Ya, a ver, a ver, mientras van copiando, me parece interesante lo que están diciendo. Me tengo que ir, ya, termino, termino. Listo. No, ya no hay examen, hijita linda. No tiene examen, está trabajando con el examen. Ya, a ver, papitos lindos, según las reglas que hemos aprendido, mira. Este número, ya han hecho algunos, se suponito, ¿ah? La C, ¿cuánto vale, hijitos lindos? Claro, mira. La C aquí vale 100, aquí 100, y esto vale 50. Entonces, todo será 250, ¿ve? Esa es la respuesta, amigo Romano. Vamos con el otro, amigo Romano. Ya. Igualito acá, hijito lindo, precioso. La L es... 50... 10. 10, 10, 5. Todo se suma. 75. Mira, eh, qué facilito. ¿Por qué todo se suma? Porque los valores menores están a ese lado, ¿no? No. No. Esta amiga está con ganas de hacer broma. Ella es la primera en hacer broma, ¿no? Sí, pues... Ya. A ver acá. Muy bien, ah, sí. Pero veo que ya están a lo final. Sí. Mira, sí es 24 porque, mira, aquí es 10, aquí es 10, y... Sería 20. Aquí le resta. Le resta al 5. 4. 4, por eso sí es 24. Ve, Fabricio lo había hecho bien. Muy bien, Fabricio, excelente. No, papito, hay 20. 2, 10, hay 20. A ver acá. Ahora sí, ¿ve? Ya, ahí me voy a quedar. No voy a avanzar más. A ver, ¿esto cuánto es? 1,000. ¿Acá me va a quedar, hijito? Muy bien. 1,105. Ya, hasta ahí vayan copiando. No voy a avanzar más. Ya. ¿Se entendió, hijito? A ver. Aquí, miren, 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 miren. A ver, esta letra es... 1,000. Ya. Ahora, aquí está ocurriendo algo interesante. Aquí, ¿ah? Mira, mira. Aquí. Un ratito, papá. Quiero ver un detalle acá. No, 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 no. Acá me estoy confundiendo. Un ratito, papá. Me he confundido. Mira, ve. El valor, el menor está aquí adelante. Sí, papito, me está equivocando. Entonces, esto vale 10. Ya, ahora sí. Es igual. Este es 1,000. Esto también, ve. Este es 1,000. 1,10. Ya. Esto ya es 20. 3. Ahora sí. Entonces, aquí hay que sumar, ve. Hay que sumar. Este que es 1,10. ¿Qué pasa, papito? Ya. Este hay que sumar que es 1,10. Más. Este, ¿cuánto sumaríamos? 1,023. 1,023. Entonces, el número es 2,023. 2,023. 2,023. 2,033. Malo, malo tu corazón. Dime, dime. Dime, hijito. No, para terminar. Ya, 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 ya. Pero ya terminó la hora. A ver. Vamos con el último. Está C, M, X, listo. Ya. Para terminar, hijitos lindos, preciosos. La C es 100. Bien, este es 1,10, 5,2. Ya. Hijitos lindos, en este caso, sí está restando. Mira, mira, mira. Acá sí hay que restarle, ¿ah? ¿Cuánto le restamos? ¿Cuánto hace ahí? Muy bien, 900. Más. Aquí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 17. Entonces, ahí es 917. Así sale, ¿eh? Ya se han vuelto los expertos en leer números romanos. Dime, dime. Claro, si puedes hacerlo todo en tu mente, lo puedes hacer. ¿Están bien? ¿Están bien? Sí. Claro. Claro. Sí, pues, eso es muy bien. Sí, pues, eso es muy bien. estoy limpiendo todo. Sí, puedo. Sí, puedo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hasta el miércoles no mantenemos. Ya puedes bien estar de verdad con ustedes. ¿Dónde se van a estar? ¿Cómo? Dime. ¿Dónde usted tiene? Yo 51 años. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, no, no. Ya no es. Ya termina de copiar. Ya no me estoy feliz. Termina de copiar. Ya me voy, ya. Ya me voy. No. 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 Gracias.